El coronado está en la casa, papá. Tú sabes que me gusta barrer la carretera. Llego el campeón de esta mierda. Suelta los guanches, sal de las cuerdas. Después de estas, a mí el que me van a encerrar tras la celda. Que se corra la voz de Barranquilla, taferra. Aquí estoy yo. No hay necesidad, Canuel te entierre. Dile al manager que ya no invierta. Está perdiendo el tiempo, no se puede. Cuando hay más tatuajes, qué talento. Y no te miento. Yo también quiero muchos placeres. Pero de busca fama, no gana plata y mujeres. En C-Killer Mafia, yo te llamaría cochino. Mafia de Al Capón y tú el ator como al pachino. Son niños los que te escuchan y los niños son genuinos. Se traen todo ese viaje de que tú has pegado tiro. ¿De dónde salió el muchacho? De un barrio igual que el mío. Donde se venden drogas, atracan y muchos líos. La única diferencia es que guerra tú no has vivido. Y estuviste preso porque declaraste el muerto es mío. Ey, usted no hace nada. Tú te entregaste solo, ya todo estaba pagado. Eres salgo de la cárcel y voy a salir pegado. Y acertaste, hermano, no estabas equivocado. Estás pegado tu manager y aún tú no has sonado. Buscando la pauta afuera porque adentro está pagado. Buscando guerra afuera si no puedes con el de al lado. Claro, cualquiera es invicto si no ha vivido batalla. Ahora la vaina conmigo, vete al estudio y ensaya. Ni que tú eres el más malo, asesinidad y paro. Bueno, lanza un par de letras, yo sí los deseo más caro. Y cuenta... Mon Bolívar, Soledad 2000 está aquí presente. Tu cuerpo está en el...